Todo lo que se han robado Y ahora quieren más El poder que le hemos dado En nuestra contra está Cuanto más pelearemos Basta de tanta impunidad Cuanto más a decir que no Cuanto más pelearemos Basta de tanta impunidad Cuanto más a pedírmelo Desaparecer Echarme a correr Tratar de pelear Amenazos y atentados Nunca resolverán De los desaparecidos No se puede hablar Cuanto más pelearemos Basta de tanta impunidad Cuanto más a decir que no Cuanto más pelearemos Basta de tanta impunidad Cuando más a decírmelo Oh, oh, oh No se puede hablar 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 Cuanto más pelearemos, basta de tanta impunidad Cuanto más a decírmelo Cuanto más pelearemos, basta de tanta impunidad Cuanto más a decir que no Desaparecer 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 Desaparecer